Bienvenidos a BBC Mundo, este es un minuto de información. Mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto dirigirse al Congreso en Washington, se prevé que el Parlamento Británico debata este jueves la posibilidad de intervenir militarmente en Siria por el supuesto uso de armas químicas la semana pasada. En tanto, las autoridades libanesas informaron que al menos 6.000 personas cruzaron la frontera en las últimas 24 horas. Brasil aumentó su tasa de interés en medio punto porcentual en un esfuerzo por controlar la inflación y recuperar la confianza en su economía. Este es el tercer mes consecutivo en el que se elevan las tasas, que se sitúan en 9%. Panamá informó que expertos de las Naciones Unidas confirmaron que el barco norcoreano detenido en julio en aguas panameñas viola el embargo de armas de la ONU a Pyongyang. La embarcación llevaba azúcar y armamento no declarado proveniente de Cuba. Científicos estadounidenses identificaron una nueva proteína que está relacionada con la pérdida de memoria en las personas de la tercera edad. El descubrimiento podría conducir a tratamientos para revertir el olvido. Para compartir estas y otras noticias, visite bbcmundo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!